Esto pudo terminar mejor, pero la verdad termino mal Ahora solo te tengo rencor porque tú eres una bichi, 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 bichillal Quiero que me caiga el burde mal, pero ya no me voy a quillar Te vas de abajo, ahora voy a pichar Y si me vas a testear, tu mensaje va directo al spot, yeah Bendiciones, que tengas buena suerte, nunca dije que fue un placer conocerte Y si me vas a testear, tu mensaje va directo al spot, yeah Bendiciones, que tengas buena suerte, nunca dije que fue un placer conocerte Agarra la maleta y también toda la ropa, si quieres ya mañana mismo te vas para Europa No quiero ver tu nombre, ni siquiera en la sopa, no Porque lo nuestro ya se terminó, y digamos que no fue en buenos términos Haría todo pero por ti no, aunque si quieres otro polvo solo le mino Y si me vas a testear, tu mensaje va directo al spot, yeah Bendiciones, que tengas buena suerte, nunca dije que fue un placer conocerte Y si me vas a testear, tu mensaje va directo al spot, yeah Bendiciones, que tengas buena suerte, nunca dije que fue un placer conocerte